que nosotros debemos edificar, pero edificar sobre la roca que es Jesucristo y si alguno edifica afuera de esta roca va a sufrir pérdidas pero que Dios nos ayude a nosotros a sobre edificarnos y que el arquitecto y constructor de nuestra vida sea Jesucristo así que vamos a orar al Señor, dice Señor, tennos bien el que crea ser firme, vive equivocada pero por eso necesitamos pedirle al Señor que nos mantenga siempre fieles y firmes en su gracia que no nos salgamos de ese sector, que no nos salgamos de ese territorio llamado gracia porque el día que usted ponga un pie fuera de esa gracia, usted coja peligro el día que usted ponga un pie fuera de esa gracia, venga el nuevo y querrá atrapar su vida pero que Dios nos tenga siempre fiel en su gracia que venga lo que venga, usted permanezca fiel en la gracia de Cristo no importa que haya tribulaciones en la vida, en el mundo tendréis tribulaciones pero confiar, yo he vencido a tu vida, que nada nos separe del amor de Cristo amén, así que hermanos vamos a orar al Señor y vamos a pedir por el hermano que está al lado suyo, la hermana que está al lado suyo usted va a orar por él y él va a orar por usted y va a decirle Señor, mantenga mi hermano firme en tu gracia oh Dios no permitas que nunca jamás desmaye que nunca jamás se quede en el camino que borramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que lleguemos a la meta final Padre celestial en esta noche yo quiero Señor invocar tu nombre sobre la vida de las hermanas de este sector los hermanos que están aquí en medio oh los que están acá del otro lado también Señor oh sobre cada uno de ellos que están orando los juntos por nosotros como dice tu palabra orar los juntos por nosotros oh Señor guarda su vida oh Dios guarda su mente guarda su corazón Señor de ofenderte guarda sus manos guarda sus pies de desmanalgo de cualquier caída quita todo experimento, todo trampa, todo obstáculo, toda tentación que el enemigo les ponga en el trabajo, en la calle oh donde ellos se encuentre el Señor laborando yo quiero declarar en esta noche por tu palabra yo quiero declarar en esta noche por tu palabra que el ángel de Jehová acaba alrededor de cada uno de ellos y lo defiende y lo libre de todo mal y que hay poder en el nombre poderoso de Jesucristo para guardarnos de cualquier caída para liberarnos de las ganas del enemigo hay poder en el nombre de Jesucristo y que podamos seguir Señor fiel y junto hasta la meta final en el nombre de Jesucristo te lo pedimos oh Dios y te damos gracias Señor Amén, Amén